Es innegable el efecto ecológico que hay, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mata, elimina desde lo que son bacterias hasta lo que es la cadena del mar, pues desde las bacterias, sopláncton, fitopláncton, pequeños peces en lo que es columna de agua y en el ventos, pues lo que son las comunidades ventónicas. De eso pues nadie libró. ¿Por qué ahora se ocurre esta ruptura? Bueno, pues una falla, una falla de que, pues de válvulas. ¿Estaban bien las válvulas? ¿Cuándo las revisaron? ¿Cuándo revisó? ¿Dónde están los dictámenes que normalmente se deben de estar entregando a las autoridades correspondientes de la operatividad de las industrias? Ahora sí, pues hablando en este caso de esta situación. O sea, ¿dónde están esos reportes que indica que todas las instalaciones están en óptimas condiciones? Eso se debe de cumplir y debe de haber un rigor, este, muy, 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 muy efectivo en cuanto a todo esto. Eso es lo que yo creo que es importante hacer ese llamado, este, a que se hagan estos, estos tipos de, de prácticas que sean ya básicamente como de rutina, pues.